¿Qué tal amigos de YouTube? Después de mucho tiempo aquí tenemos otro equipo ya reparado, una disculpa porque no puedo subir los videos, ahora si que el paso a paso en la reparación pero este es un Q-Edition, espero no me prolongue mucho en este video, es el modelo 10.000 Q-Edition o Edition como se pronuncia, su toroidal su fuente y sus dos etapas de amplificación como se pueden ver hay algunas cosas todavía chamuscadas que este se quemó bastante, bastante fuerte transistores, resistencias bueno, de todo, MOSFET estos son los MOSFET que elevan el voltaje del riel alto este cuenta con dos rieles de voltaje, uno de 40 y algo y otro de doble 45, 90 volts, algo así no recuerdo, pero bueno aquí ya tenemos conectadas las resistencias que es esta, cable blanco va al borne rojo que es el positivo y el cable negro que es esto mismo, viene al borne negro negativo de este negativo estoy sacando un caimán para medir el voltaje con este multímetro aquí está el caimán del negativo punta negativa del positivo estoy sacando con un caimán a la punta del osciloscopio que es esa y ahí lo tenemos vamos a prender este amperímetro para ver cuánto nos va a consumir la resistencia de 4 ohms y por aquí vamos a ver que tenemos aquí activado también el generador de frecuencias que lo tengo a un kilohertz una amplitud de 3 volts pico a pico que hace un volt RMS y un kilohertz de frecuencia onda sinusoidal y para que comprobemos esto aquí tenemos aquí la punta y va al multímetro y tenemos de AC 1.0 556 volts está en AC aquí tengo conectado es lo único que hay conectado y está a esta caja y ahí podemos ver que tenemos 0 amperes de corriente y vamos a conectar el digo prender el amplificador ahí se ha prendido y aquí tenemos 0.43 amperes que es el consumo del aparato prendido con el consumo de los ventiladores vamos a subirle el canal 2 y y por allá vemos que ya empezó a salir la onda sinusoidal aquí lo tenemos a 50 voltios por división vamos a ponerlo a 20 ok y ahí vamos a subirla hasta que llegue al clip ahí como vemos ya se me cayó un poco el voltaje no perdón elevó el voltaje 120 todavía no tenemos el clip vean aquí no hay clip pero vean aquí en el osciloscopio ya empezó el clip entonces ahí sería lo más perfecta la onda y ahí ya está el clip eso ya es clip ya se deformó la onda entonces ahí sería lo más lo mejor digamos pero aquí le subo y no hay clip todavía ya le subí y aquí ya se me deformó la onda entonces ahí sería entonces este equipo nos está entregando 33 volts RMS vamos a ver si es cierto vamos a ponerlo aquí y si es coincide con el multímetro 33.6 33.68 por aquí ya se me apagó el amperímetro vamos a volverle a subir hasta que me llegue ahí al antes del clip ahí sería y tengo 7.87 amperes en la salida a las resistencias 7.86 amperes y tenemos alrededor de vamos a prender la calculadora 7.86 amperes por 36.6 volts por 33.6 es igual a 264 watts eso es lo que me entrega este equipo en un canal a 4 ohms obviamente por aquí pues lo tenemos bastante bastante temperatura ya aunque será como unos 40 o 45 grados no tengo ahorita un un termómetro pero ahora vamos a hacerlo de la otra manera para ver cuánto cuánto hay de diferencia 33.6 por 33.6 es igual entre 4 ohms 282 watts 282 watts entonces una diferencia de 20 watts no sé cuál cuál fórmula les agrade pero pues ahí está no hay mucha diferencia ya sea por amperaje por tensión o tensión al cuadrado entre la resistencia de carga que son 4 ohms pues eso es lo que entrega 4 ohms este equipo 260 ohms